De manera casi que inesperada, el sábado pasado estuvo en Buenaventura el Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Aquí hizo anuncios relacionados con inversión social. Ha manifestado que va a fortalecer el empleo. Va a construir un nuevo cena en la ciudad para ampliar el número de personas favorecidas con esta identidad. Este sábado el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, realizó una visita relámpago. El objetivo principal fue reunirse con los gremios de la ciudad a puerta cerrada para escuchar sus propuestas e inconformidades. Al respecto, el mandatario nacional tomó diferentes decisiones, entre estos la inversión social que requiere el puerto. Dijo que se gestionará un préstamo por 400 millones de dólares. Le he dado instrucciones al señor Ministro de Hacienda para que inicie los trámites para un crédito con la banca multilateral. De un crédito que podría estar alrededor de los 400 millones de dólares. Y que con ese crédito podamos, no solamente a Buenaventura, sino a todo el Pacífico, darle también una hoja de ruta en materia de inversiones para poder hacer ese vuelco, ese cambio que Buenaventura y el Pacífico necesitan. Ya se han involucrado en este proceso la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, es la que está haciendo uno de los estudios. Ya el Banco Mundial ha venido varias veces porque ha visto que aquí hay una gran oportunidad. El Pacífico es el mundo del futuro. Entre la transformación de Buenaventura estará la ampliación del SENA y la creación de nuevos centros de empleo. Construir un nuevo SENA en el mismo sitio, una inversión de 25 mil millones de pesos, que va a ampliar la capacidad de 4 mil 500 a 10 mil cupos. Y que va, además, a dar una capacitación que sea la adecuada para que el que pase por el SENA, como está sucediendo en el resto del país, tenga prácticamente asegurado su trabajo. Además, se ampliarán los cupos para familias en acción, se renovará la plaza de mercado, entre otras inversiones que, según el presidente, serán aprobadas en un proyecto de ley en el Congreso, enmarcadas en un plan maestro.